Hola, les mando un saludo a todos mis amigos y a los fans de Tu Opinión es Importante y los invito a que no se pierdan todos los domingos en punto de las 7 y media de la noche el programa de Durmiendo con mi Jefe, no se lo pierdan de verdad porque está padrísimo y si no lo vieron desde el principio, pues ahí busquen los capítulos anteriores porque de verdad tienen que seguir la historia porque está padrísimo